El día de hoy vamos a ver los adjetivos y la forma de contar en japonés, así que comencemos. Lo primero es que los adjetivos en japonés se dividen en dos grupos, los que terminan en y y aquellos que no terminan en i o como se les dice adjetivos na. Esta división es muy importante a la hora de decirlos tanto en pasado como en presente negativo, pero comencemos con el presente afirmativo. Entonces, adjetivos i se pueden poner antes del sustantivo o después. Si es antes del sustantivo sería, por ejemplo, Kore va oishi pizza desu. Esta es una pizza deliciosa. Y si es después lo dirías, Kono pizza wa oishi desu. Básicamente se pone el adjetivo tal y como es, no se hacen cambios. Pero para los adjetivos na sí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si lo pones antes del sustantivo tienes que poner después del adjetivo la terminación na. Por ejemplo, Kore va kirei na hana desu. Esta es una flor hermosa. Si lo pones después del sustantivo no tienes que poner este na, así que es un poco más sencilla. Kono hana wa kirei desu. Hasta el momento es bastante simple. Pero ya para decir negativo se complica un poco. En el caso de los adjetivos i, cortas esa última i y le pones kunai. Por ejemplo, Kono pizza wa oishi kunai desu. Esta pizza no es deliciosa. Para el caso de los adjetivos na, lo que vas a hacer es que le vas a poner janai. Después del adjetivo. Por ejemplo, Kono hana wa kirei janai desu. Esta flor no es bonita. Y ya para el pasado dirías, en el caso de los adjetivos i, kata. Al final. Quitas esa i y le reemplazas por kata. Por ejemplo, Kono pizza wa oishi kata desu. Esta pizza estuvo delicioso. Para los adjetivos na, simplemente es que le pongas data o deshita. Por ejemplo, Kono hana wa kirei data. Kirei deshita. Esta flor era muy hermosa. Ya para decir pasado en negativo, puedes apoyarte en la forma presente negativa y combinarla con pasado. ¿Qué dices? Te lo traigo acá. Por ejemplo, adjetivos i dirías kunai y le pones kata. Por ejemplo, Kono pizza wa oishi kunakata desu. Esta pizza no estuvo deliciosa. Y para el caso de los adjetivos na, dirías janai y kata. Entonces, Kono hana wa kirei janakata desu. Esta flor no estuvo bonita. Esto es como tal la explicación de adjetivos. Te adjunto una tabla aquí abajo en la descripción del video. Básicamente es que tengas cuidado en cómo se van a conjugar tanto en presente negativo, pasado y pasado negativo. Pero es solo un poquito de práctica, no es tan complicado. El segundo tema que te traigo puede ser tan sencillo o tan complicado como tú lo quieras ver. Pero es solamente que recuerdes, no tienes que exercerse por ello. Para contar en japonés hay divisiones. Si estás contando personas, si estás contando objetos planos, si estás contando objetos pequeños, días de la semana o objetos en general. Es decir, no es lo mismo decir una persona o una hoja de papel, o un día de la semana o una hoja. Básicamente, cuando se trata de personas, dices hitori, una persona, futari, dos personas, sanni, yonni, goni, entre otros que también te dejo la tablita en la descripción hasta el 10. Para objetos serías hitotsu, futatsu, mitzu, yotsu, itzutsu. Para días de la semana es un poquito similar a los objetos generales. Es ichinichi, futsuka, mitka, yokka, itzuka. Ya para objetos pequeños, por ejemplo, serían ikko, niko, sanko, yonko, goko. Y ya, por ejemplo, hojas de papel. Ichimai, nimai, sanmai, yonmai, gomai. La lista es un poquito más amplia, pero con estos te van a ser muy útiles. Dado que en japonés sí es importante hacer las distinciones, pero la forma más sencilla es que a todos le digas con la forma hitotsu, futatsu, ikutsu, sería la pregunta. ¿Cuántas de estas cosas? Así que recuerda que cuando vas a contar en japonés tienes que distinguir qué tipo de objeto es, pero puedes hacerlo de la forma general. Y personas sí, sí o sí, tienes que hacerlo con mojitori, futari, sanni, lo cual responde a la pregunta nan ni, que quiere decir cuántas personas. Y esto ha sido todo por la lección del día de hoy. Nuestra próxima lección será como tal el pasado. Aquí va a ser muy importante la partícula o, la partícula oa, e incluso los adjetivos. Así que no te pierdas la próxima lección. Suscríbete y dale like a este video si fue de tu agrado, si tienes preguntas, no olvides de escribirla y campanita para que no te pierdas nuestras lecciones.